bandera como están muy buenos días saludos en este lunes principio de semana este nos vamos para simol he estado aquí unos días descansando arreglando mis cosas con la familia de este sergio con quena que nos trataron súper bien fuimos al aguacero y anduvimos aquí dando el rol pero nos tenemos que ir si ven este vídeo en este canal es mío y lo pueden saber porque es de alta definición es 4k así es como subimos los vídeos en youtube este canal lo hice más bien lo activé para subir los vídeos cortitos para avisarles dónde vamos qué estamos haciendo cuando encuentro gente en el camino que quiere mandar un saludito para actualizarles algunas cosas pero son las historias grandes de youtube las historias de toñito de la panadería de rayón de la güera de sacalapa este son simplemente vídeos que estaré subiendo de alta calidad en este canal de luis enrique garcía que es mi nombre les mando un saludo y nos vamos para simol en breve echamos un cafecito y nos vamos sigan este canal suscríbase este canal es mío también es luis enrique garcía saludos buen lunes y muy pronto nos vemos en radio mojarra puntocom transmitiendo en vivo desde méxico muy pronto